Según el narrador Peter Arevalo, la carrera futbolística de Paolo Guerrero llegó a su fin tras confirmarse que le recrudeció la lesión en la rodilla derecha que le impedirá jugar al menos por dos semanas. Con los acontecimientos conocidos uno puede tener una opinión más clara, es fácil opinar, si hizo bien o mal no está en discusión. Lo que sí es claro es que estamos ante la cercanía del final de la carrera de Paolo, explicó el comentarista en equipo F de ESPN. Después de volver a las canchas luego de nueve meses ausente, el depredador logró disputar 10 encuentros del Brasile Rao con el Abahí. Cuando todo parecía indicar que recuperaría el ritmo competitivo que buscaba, se informó que volvió a sentir molestias en la misma zona afectada que tantos dolores de cabeza le trajo en los últimos tiempos. Es una lesión seria, se le ha recrudecido, no está jugando, ojalá se recupere porque la admiración y el reconocimiento no se van a ir, uno lo que quiere es que termine bien, señaló Arevalo. A su mala racha goleadora, pues no pudo convertir goles con el club de Florianópolis, el máximo artillero de la selección peruana le suma esta sinovitis de rodilla que no parece tener mayores complicaciones en su recuperación, aunque sí es un indicativo de que su camino va llegando al final con 38 años. Parece que se está estirando el tema, porque obviamente hay que entender las ganas y el cariño que él tiene por el fútbol. Es difícil sacarle eso a un ser humano que creció viviendo por el fútbol. Nosotros hasta cuando podamos escribir o podamos hablar vamos a seguir en esto, porque es nuestra pasión, igual para el futbolista. Él siente que puede jugar y quiere hacerlo, añadió Mr. Pitt. La prensa brasileña se encargó de adelantar que el Abaí no tiene ninguna intención de renovar el contrato del ex delantero del Bayern Múnich. Esta situación le deja casi como única salida volver a Alianza Lima la próxima temporada si desea estirar un poco más su carrera. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece que la carrera de Paolo Guerrero llegó a su fin como afirma Peter Arevalo? Delemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.